Hola mis amores, bienvenidas a mi canal de YouTube, espero que se encuentren súper bien me siento embarazada pero la prueba sale negativo, tengo todos los síntomas pero sale negativo o tengo algunos síntomas pero porque la prueba sale negativo, que está pasando si no es embarazo porque no me baja, mis amores a veces puede pasarnos de que no estemos embarazadas y que en nuestro periodo tengamos un desajuste o desarreglo hormonal, perdone mi perrita, tengamos un desajuste hormonal, también el estrés nos causa que el periodo no nos baje, entonces si nos estamos obsesionando con la idea de tener un bebé, esto también hace más largo que el periodo baje, cuando el periodo no suele llegar y te haces todo, te haces prueba de embarazo de sangre, sale negativa, te hace la dorina, sale negativa te haces ultrasonido y sale negativo y te dicen que pues, que sale todo negativo es porque no hay embarazo y lo mejor es que te distancias de pensar en el embarazo para que te baje tu periodo pero si solamente te hiciste una prueba de orina y te sale negativa pero aún no te baja ni nada de eso lo que tienes que hacer es hacer los siguientes pasos hacer la prueba de embarazo de sangre y hacer una ecografía porque hay personas que no sale que están embarazadas ni en la misma prueba de sangre, sino en la ecografía donde se ve que la persona tiene el endometrio engrosado que indica un embarazo, según las medidas te van a decir si estás o no embarazada o si posiblemente estés embarazada o ya pronto te va a bajar tu periodo son las únicas formas de saber porque no hay otro método ¿verdad? o al menos ¿verdad? que sea un desajuste hormonal una infección cosas así que puedan retrasar el periodo so, si cambiaste y subiste de peso y estás estresada por todo lo que está pasando esto puede alterar tu periodo y que no te baje recuerden que la mente es muy poderosa y si la dejamos que se nos apodere de ¿verdad? nuestro cuerpo y ella tiene el poder obviamente nos van a salir las cosas así pero bueno solo lo que puedes hacer es hacer tu ecografía o una prueba de sangre bendiciones y gracias por ver este video